La política es el arte de lo posible, es la comunicación dotada de un poder. Argentina decide. Analiza objetivamente los hechos, dialoga con los protagonistas y nos muestra toda la realidad de esta actividad. Argentina decide. Argentina decide. Argentina decide. Argentina decide. Argentina decide. El resultado es vestido, sigamos operando. 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 Con propuestas concretas y resultados difíciles, sigamos mejorando. Con propuestas concretas y resultados difíciles, sigamos mejorando. Cali Cariñano Intendente. Con propuestas concretas y resultados difíciles, sigamos mejorando. Cali Cariñano Intendente. Con propuestas concretas y resultados difíciles, que sezan todos los muchachos que van a poder y se han traído la casis para seguir creciendo en Cali. Cali Cariñano Intendente. En Cali Cariñano Intendente ¡Gracias! 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 Bueno, Kelly, queríamos desearte un feliz cumpleaños, que en Correa lo que sea en este año, sea ganar este 14. Te deseamos mucha suerte y también éxito que hicimos cuatro años que ha sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Kelly! Impl выполtill, cada magro, los de 60. ¡Gracias! ¡Gracias! por el espacio que nos da a todos los jóvenes y el 14 vamos todos juntos para que Camilo siga creciendo. ¡Nadie! 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 ¡Te quiero escuchar! ¡Te mando un beso! ¡Feliz cumple! ¡Y mucha suerte para el domingo! ¿Que vamos a qué? ¡A ganar! ¡Gracias! Como verás, quiero invitarte aunque nunca igualarte. Hay que seguir trabajando fuerte hay que hacer lo mejor para el pueblo seguir proponiendo cosas seguir mejorándolos de a poco paso a paso han trabajado fuertísimo y eso se ve, el pueblo está mejor que nunca. ¿Saben que sean breves? Bueno, vamos a ser breves. Un abrazo, mucha suerte sabés que te queremos un montón te deseamos lo mejor Dios te va a estar acompañando toda tu familia también y todos tus amigos. Así que, que tengas mucha suerte y a triunfar, che! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos por cuatro años más! ¡Chau amigo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por siempre! ¡No jugamos mucho éxito, amigo! ¡Estamos orgullosos de vos! ¡Vamos, papá! ¡Gracias por siempre! 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 ¡Adiós! 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 Bueno, ahora te invitamos Cali, eh, para que nos digas unas palabras. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecerle a todos y a cada uno. Los chicos de la juventud han organizado toda esta caravana y la gente de Respondidos, se ve que se sienten cómodos con ella, así que está espectacular el trabajo. Cali, dejamos tus palabras y ya estamos cerquita el domingo, así nomás. Bueno, es muy raro este cierre de campaña. Este cumpleaños fue de 15 días. Muchas gracias, muchas gracias a todos. El cumpleaños verdadero hoy, feliz cumpleaños con Adalich. Bueno, después de entre 15 días si te mandan algo... Bueno, muchas gracias. Bueno, el cierre de campaña, yo le decía a todos los chicos que... que, bueno, que disfruten, que disfruten la política, la política para... ¿Habéis una vez? ... ... ... ... Por ahí no lo miro No lo miro la cara Pero yo me acuerdo cuando Entramos en esa noche de mayo Fin de junio en 2015 Un frío bárbaro Y en una punta de la casa Que era de mi abuelo Que era una casa radical Estaba en el Américo Con una silla Y durante todas las noches Y yo sentaba en esa silla Y ahora la tenemos en aquel rincón Así que bueno Toda esa cosa que uno Son las riquezas más grandes Que deja la política Las riquezas más grandes que deja la política No son ni los aviones ni los campos Sino que tienen el corazón Lleno de gente De amigos Y cerrar una campaña es difícil Porque hoy le decía en la radio Son momentos a veces Pesados Yo tengo una Una gran responsabilidad Y hay que tener fortaleza Para parar muchas veces El ímpetu de la gente Enseñar a los chicos Que no se les vuelve Piña por piña Nada más que arriba el rincón Porque nosotros Siempre lo que tenemos que mostrar Es lo que hicimos Seguramente que tenemos que mirar Los errores que cometimos Para arreglarlos Porque siempre se cometen errores Si no No estaría yo acá Ni ninguno en todos lados Pero sí Destacar Todo lo que hicimos Sin mirar lo que quedó atrás Sin mirar los malos momentos Y contestar el momento Que debo contestar Yo les decía Que disfruten la campaña Porque esto de la caravana Es disfrutar Y que ustedes se lleven En sus ojos Lo lindo Que tiene la política Entre lo amargo Que vemos en la televisión Todos los días La política es esto No es Todo lo que nos quieren mostrar Seguramente Que en todos lados Hay gente Mala O gente que busca otra cosa Pero Rescaten Que en muchos lugares Recién lo veía Flauco Mugersa Que en muchos lugares Hay gente Como hay acá en Camilo Que quiere Ama y siente a su pueblo Yo digo que Hoy no termina esto La caravana fue re larga Fue muy buena Yo les aseguro ya Para El 2019 A quien vaya Que va a ganar las elecciones Porque acá hay más de De 500 votos Seguro Cuando cumplan los 18 Entonces Y sigan Sigan luchando Porque no tienen que seguir Un hombre Como dijo Raúl Si no tienen que seguir Propuestas e ideas O sea Nosotros Apuntamos a la salud Porque la gente Nos dijo que hay salud Lo que hicimos Puede haber errores Pero busquemos Lo que hay Y lo que lograron Ustedes hacer Porque eso lo hicieron Todos ustedes Los médicos Los enfermeros En obras públicas Bueno No puedo decir nada Los monstruos Que trabajaron Que fue La gente De obras públicas Bueno de todo Yo ya pasé Por todas las radios Dije todo lo que tenía que decir Y a veces Nosotros nos asustamos Y decimos Pero la gente Pero la gente no sabe Que hicimos esto Y la gente no sabe Bueno la gente Si sabe Algunos lo quieren ver Otros no lo quieren ver Y somos Somos distintos Cada uno Hay Hay cosas distintas Yo voy a contar Una anécdota Si no me emociono Me voy a sentar Porque me emociona Quiero decirle La importancia Que tiene Defender los colores Políticos O lo que sea Y en un momento Cualquiera sea El color político O el club Que defendemos Nos tenemos que juntar Con el otro Yo ayer saludé Esto a lo mejor Si no le va a gustar A un hombre Herminio Galarato Que cumplió 88 años Y yo cuando era chico Lo veía Que él trabajaba Era presidente del club Boca Y él Con varios Boqués Y el mismo Lorín Todo eso Trabajaban para Boca Habían arreglado Todo Boca Y mi viejo Era intendente De juventud Y presidente De juventud Y había dejado Bueno se murió El presidente De juventud Entonces Cuando Yo salgo De cementerio Lo encuentro Herminio y llorando Y digo puta A ver que historia Hay acá Presidente Boca Y el peronista Mi viejo Era radical La muerte Y era Presidente de juventud O sea Esto no se tendrían Que estar mirando Y después Yo le pregunté ¿Cómo es esto? No Nosotros Éramos amigos Somos amigos Queríamos hacer Una pelea Junta En juventud Y bueno La vida Lo 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 Pero bueno Eso es la enseñanza Que me dejó Yo no tengo enemigos Yo estuve en juventud Y soy muy amigo De la dinche Boca Y soy mi amigo Del peronismo Simplemente Yo quiero tener Un pueblo mejor Que es lo que La única Semilla Que nosotros dejamos Es para ustedes Los más chicos Y hoy Yo creo que Nosotros ganamos Lo más importante La vida Tenemos que seguir trabajando Porque esto no es para relajarse Los votos se cuentan Uno a uno Se trabajan Todos los días Hasta el domingo A las 8 de la noche Si ustedes quieren saber El resultado Yo el domingo A las 8 de la noche Se lo voy a decir Con exactitud Pero Todo esto Hay que trabajarlo Y si el resultado Es positivo Es porque ustedes Trabajaron Pero lo más importante De esta noche Es la semilla Que plantamos De que Que está Naciendo Una nueva fuerza Que son todos ustedes Que tienen 11 14 15 La de 16 Que votan Entonces Esto Es lo más importante Lo más grande Es la obra Mejor Que tiene Camilo Del lado Todo este grupo De gente Y también habrá Grupo en otro lado Pero todo este grupo Que siente la política Como una pasión Que lo único Que nos va a llevar Esta pasión No es a mejorarnos Nosotros Sino a mejorar Nuestro pueblo Y que donde ustedes Vivan Sea el mejor Pueblo del país Por eso yo digo Sueñen Sueñen lo que sueñen Lo vamos a llevar adelante Porque soñando Se hace la realidad Nosotros soñamos En el 2015 Que podíamos hacer Muchas cosas Y se pudieron hacer Con la mano de Dios Con la mano de ustedes Y hoy Y hoy creo que tenemos Los pergaminos Que consiguieron Todos ustedes Para decir Vamos a ir Por cuatro años más Por eso el domingo Bueno Trabajemos Trabajemos Y trabajemos Que seguramente Los resultados Los van a acompañar Pero no Por mí Sino por el trabajo De todos ustedes Muchas gracias Bueno Nos esperamos El domingo Hacer la propuesta Y vamos a ir hablando Con toda la gente Gracias a todos Por venir Y vamos a seguir Trabajando Para el domingo Vamos con todo Porque seguimos Creciendo juntos Este 14 de abril Boca Cali Cali Caliiano Intendente Camilo Altao Avanza Cali Cali Caliiano Intendente Camilo Altao Quiere Con participación Con ideas Con compromiso Con propuestas concretas Y resultados visibles Sigamos mejorando Camilo Altao Quiere Con seguir Creciendo Cali Caliiano Intendente Camilo se despierta Con la fuerza del trabajo La cultura y sus obras Van creciendo día a día Muy de verdad Hasta aquí Argentina de Cine Lo invitamos a elegirnos Con esta propuesta El análisis objetivo Del año político argentino Cine ¡Hasta la próxima! Comencemos Pim Comencemos 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 Gracias.